Nosotros decimos que la semana de prematuros celebramos la vida porque siendo prematuros, o sea, nacer antes del tiempo trae muchas complicaciones y a nivel mundial las estadísticas hablan de que hay muchos millones de niños a nivel mundial todos los años que mueren por haber nacido prematuros entonces cuando vemos que nuestros prematuros han pasado y han sobrevivido a todas estas situaciones y hoy están con nosotros, vivos, por eso decimos que celebramos la vida en esta semana de prematuros ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar? Son varias actividades, pero las tenemos así en un cronograma que vamos a tratar de respetar pero por ahí puede ser que cambien los horarios pero la idea es poder compartir con las familias que puedan venir con sus hijos incluidos los papás también, las mamás y los papás, los abuelos todos los que forman parte de la familia del chico que fue prematuro invitamos a que puedan acercarse, que vengan a compartir un momento de distintas actividades vamos a tratar de tener las actividades, bueno acá Carola va a explicar un poco sobre el tema de nutrición las chicas también un poco de las distintas actividades que se van a llevar a cabo tengo como para nombrarles dos actividades que parecen como que no tendrán nada que ver con el prematuro pero si bien parece, tienen que ver porque el prematuro una vez que se inserta en la escuela una vez que se inserta en la comunidad después hace distintas actividades una de ellas hay una escuela, que es la escuela sudamericana de Taewondo, ITF que se llama los AUNI-KEM y que está a cargo del profesor Rolando Fabián Leguizamón que es del cuarto DAM, él nos va a ofrecer ese día una demostración de lo que hacen los chicos que practican esta disciplina de Taewondo y algunos de sus alumnos son prematuros, por eso digo que tiene todo que ver después va a haber algunas puestas en escena de Carola, a ver si vos nos ayudas con danza sí, va a haber una escuela de danza, también un instituto de danza, Avinaya que también va a venir a deleitarnos con baile, con los niños más pequeños también como para que todo esté también de acuerdo a la semana del prematuro bueno, nosotros como el servicio de nutrición también vamos a brindar un espacio de una mesa saludable de frutas una consulta con respecto a lo anterior, ¿eso va a ser jueves o viernes? el viernes el viernes estas dos actividades, ¿y a qué hora? el viernes va a ser, la escuela Avinaya va a ser a las 11 de la mañana aproximadamente, y lo de Taewondo va a ser el jueves bien, ¿a qué hora? aproximadamente más o menos a partir de las 10 y media también en la mañana